Dos tazas de té Sobre las que danzan tantos recuerdos Caen en degradé los relojes Que decoran el silencio Tal vez un día Estas mostales No se verán igual Como destellos que interrumpen Que deseas que visten iguales Pero no lo están Resplandecen Desde una habitación Las noches de una noche Resplandecen Las noches que ya no están Tal vez un día Estas postales No se verán igual Tal vez un día Tal vez un día Estas postales No se verán igual No se verán igual No se verán igual no se verán igual Tal vez un día estas postales no se verán igual No se verán igual